Amigos de Referee, qué gusto saludarlos. Siempre que se emite una convocatoria de selección, evidentemente que hay polémica. En este caso me parece que hay dos situaciones que particularmente me dan argumentos para el comentario. No entiendo que no esté Elías Hernández en la convocatoria. Me parece que en este momento Elías Hernández es más que Jürgen Damm por la banda de la derecha. Elías Hernández creo que hoy día por derecha es el mejor que tiene el fútbol mexicano y no alcanzo a entender que no esté en esta convocatoria. Y tampoco entiendo el que esté Yacer Corona. Me parece que Yacer tuvo un muy mal torneo. No fue ni titular con el equipo de Gallos Blancos y de repente que aparezca un futbolista que no fue ni titular, como que entonces te deja muchas dudas. Comprendo el tema de los perfiles que explica el técnico Juan Carlos Osorio. En lo demás me parece que puede haber polémica, pero el técnico tiene sus argumentos. Lo que no entiendo es que no esté Elías y que sí esté Yacer Corona, que juegan posiciones diferentes. ¿Ustedes qué opinan?